Porque han dicho y han enredado la reforma durante todos estos meses, ellos mismos, pero no ha entrado ninguna indicación al Congreso. Nosotros nos regimos por lo que está en el Congreso y estamos cansados de la confusión que tiene el Gobierno. Ellos han generado este clima de enfrentamiento y de no poner el foco. Y la reforma ha fracasado no por las críticas de la Alianza, por las críticas de los profesores, de los estudiantes, de las familias y de la calle.